Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video en esta ocasión quiero exponerles brevemente los diferentes métodos de proyección que podemos escoger este es un proyector Epson modelo X27 conectado vía HDMI y pues estas opciones casi todos los proyectores la tienen, casi todas las marcas en esta ocasión el Epson la tiene aquí en el submenú de extendida nos vamos a proyección y aquí ahorita está en frontal que es la más común de todas es la opción de default, si pueden ver el proyector ahorita está en posición de escritorio normal y la proyección pues es como todo el mundo la conoce la frontal techo se cambia al revés y esto sirve para que el proyector se coloque en un soporte con estas tres ranuras de aquí para los tornillos y la proyección ya está como tiene que estar todos los proyectores tienen esta opción, mucha gente me ha preguntado ¿y cómo se hace para este equipo? este modelo también la tiene, todos los equipos la tienen me imagino que va a haber proyectores muy muy simples o sencillos generalmente genéricos que a lo mejor no la tengan pero de marcas conocidas todos la tienen así está como tiene que estar ahorita cuando lo cambié a modo frontal techo se cambió un poquito el sonido de los ventiladores y esto pasa en automático para que de forma más intensa trabajen esto ya es una cuestión automática de los proyectores pero está bien porque es diferente se tiene que tiene que cambiar un poquito la forma en como se ventila todo el proyector cuando está al revés aquí la otra forma que tiene se llama posterior esta forma es para cuando está en escritorio pero tienes la pantalla como tipo un modo espejo esta opción es para cuando tienes por ejemplo una pantalla adelante del proyector y tu audiencia está de este lado la pantalla está aquí y tu audiencia está de este lado y por lo tanto va a ver de forma correcta la imagen esta tela que está aquí no es trasera no todas las telas son traseras necesitas una tela que esté más porosa pero aquí traigo una playera digo, obviamente no es lo adecuado pero nada más para que vean como si se pasa la imagen correctamente si pueden ver los números están en tipo tipo modo espejo y aquí ya se pasan correctamente ok obviamente lo correcto no es con una tela de este tipo pero es nada más un ejemplo y la otra opción se llama posterior tech que es básicamente lo mismo que el posterior nada más que el equipo pues tiene que estar volteado al revés todos los proyectores tienen esas opciones es muy sencillo de configurarlos lo único que sí recomiendo es que para lo posterior o para tipo tela trasera de proyección si se compra una tela que sea porosa ¿verdad? para que no pierda la calidad y se pueda ver bien para tu audiencia bueno esto fue básicamente el video si tienen alguna duda o comentario con todo gusto en las redes sociales aquí en los comentarios de youtube o también pueden marcarnos por teléfono o mandarnos un correo que tengan un buen día hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!